Yo les quiero hablar del primer amor El primer amor es aquel sentimiento que experimentamos cuando tenemos nuestro primer encuentro con Cristo, el primer amor es un sentimiento, el sentimiento es duradero, es fuerte y duradero, ¿está bien? entonces el primer amor no se pierde solamente se apaga como estaba diciendo Juan, nosotros tenemos un encuentro con Cristo la primera vez que Dios impacta nuestro corazón, salimos de ese encuentro y empezamos a querer arrasarlo todo, empezamos a querer a decirle a la familia a los amigos, empiezas a cambiar tu forma de vestir empiezas a orar más, miras los árboles y ya estás llorando porque dices Dios me ama en ese árbol escuchas músicas, empiezas a llorar el primer amor es un sentimiento tan maravilloso que en todo lo que tú estás haciendo cuando estás hablando, pensando cuando estás en el baño todo te está recordando a Dios absolutamente todo te recuerda a Dios y eso es maravilloso porque yo siento que Dios se cautiva con esa dulzura que empezamos a tener con Él yo recuerdo que cuando Clara llegó a tener su primer encuentro con Dios al día siguiente nos encontramos en el colegio y ella me decía y yo no sé, no sé cómo voy a explicar lo que yo sentí pero a mí no me importa lo que se me ponga enfrente que yo voy a hacer lo que Dios me pide y yo recuerdo que yo me reí y le dije espero que te mantengas así porque cuando tenemos el sentimiento del primer amor todo tú lo vas a hacer por Dios y no importa si te pones si se pone el presidente y que tú vas a decir Dios existe y Él es capaz de ser mártir y todo ahora ¿cómo está nuestro primer amor? voy a leer una cita bíblica y vamos a empezar a desglosar los consejos y las palabras de Dios a través de un ángel Apocalipsis 2 versículo 2 al 7 conozco tus obras tus dificultades y tu perseverancia sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismo apóstoles y los hallaste mentirosos tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido tu amor del principio date cuenta pues de dónde has caído recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer de lo contrario iré donde ti y cambiaré tu candelero de lugar eso haré si no te arrepientes pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas que yo también aborrezco el que tenga oídos escuche este mensaje del espíritu a las iglesias al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios palabra de Dios para empezar diciendo que esto es un mensaje que lleva al ángel pero que es un mensaje que dice este mensaje del espíritu a las iglesias quien es el que forma en santidad nuestra alma el espíritu santo bien estamos escuchando la palabra y el consejo del espíritu santo primer punto conozco tus obras primer punto Dios te mira Dios sabe cada segundo en cada minuto cuando respiras lo que piensas lo que tú estás sintiendo lo que has hecho y con qué intención lo has hecho por más de que porque hay veces que nosotros hacemos algo queriendo justificar pero Dios sabe la verdadera intención de nuestro corazón conozco tus obras dice Dios sé lo que estás haciendo porque te observo tus dificultades y tu perseverancia y aquí me llamó la atención de que Dios hace una secuencia que para mí no fue casualidad porque primero dice conozco tus obras sé lo que estás haciendo y tus dificultades y lo mucho que te puede estar costando todo lo que estás haciendo a lo mejor a lo mejor la dificultad está en que te está costando orar la dificultad está en que estás teniendo demasiadas tentaciones sequedad en la oración no sientes a Dios en la oración conozco tus dificultades y lo siguiente y tu perseverancia Dios ha visto Dios ha visto que a pesar de todas esas dificultades X que puedes estar teniendo estás perseverando Dios te mira Dios conoce por lo que estás pasando y también sabe y reconoce la perseverancia que estás teniendo a pesar de todo eso luego sigue sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismo apóstoles y los hallaste mentirosos y esta parte es la que a mí más me encanta ¿por qué? Juan estaba hablando de la tibieza y me llamó mucho la atención que Santo Cura de Ars dice que te empavones colirio en los ojos no dice que te pongas gotita a gotita sino que te lo empavones así como mantequilla en el pan porque significa que nuestra ceguera es tal que necesitamos de verdad empavonarnos ya para poder sacárnosla ahora cuando nosotros perdemos ese primer amor lo que mejor se nos da es decir es que fulano se está vistiendo así es que fulano ¿cómo va a hacer eso? y nos da coraje cuando tú estás teniendo dificultades cuando tú estás perseverando y ves a otra persona que viene aquí al grupo de oración todo piadoso y recorriendo así con su rosario y ¿qué tal hermano? y toda la sonrisa y la paz contigo pero tú bien sabes que cuando sale del grupo de oración su vida no tiene coherencia con lo que es en las asambleas conocemos a una persona que es así ¿verdad que sí? y da rabia da rabia porque tú dices ¿cómo un seguidor de Cristo va a hacer esas cosas? ¿cómo alguien que está predicando va a actuar de esa manera? y es lo que dice Dios sé que tú no apruebas que hallaste mentirosos a los que dicen ser apóstoles y a Dios le agrada eso Dios ha visto que a ti también te da celo como Él también tuvo celo por su iglesia tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte han venido las peleas han venido los falsos apóstoles y eso ha querido a ti hacerte abandonar pero aún así no te has desanimado y has seguido en la pelea con Dios porque cuando tú ves que nadie hace caso a la voz de Dios uno mismo quiere cansarse y decir esto no sirve de nada pero Dios ha visto que aún a pesar de eso has seguido sin desanimarte pero tengo algo en contra tuya cuando yo leí esto a mí se me vino lo que le dijo a Job ahora ponte los pantalones porque voy a ser yo quien te va a hablar y qué miedo porque mira Dios te está diciendo pero tengo algo en contra tuya yo no sé ustedes pero yo recuerdo que cuando era pequeñita a mí los directores me llamaban yo no hice nada pero a mí me decían Mercedes te llama fulana la secretaria la directora no sé y yo ya me iba con miedo y pensando Dios mío qué hice qué hice mal pero para mí que no me faltó nada yo no falté y me iba haciendo ese examen y había sido era que quería que le ayuden algo y yo y me sé que Dios le está diciendo que les va a reprochar algo reproche de Dios dice y es que has perdido tu amor del principio San Pablo dice si no tengo amor no tengo no tengo nada Dios ha visto que te da rabia la gente que se hace llamar apóstol que estás ahí dando golpes a lo loco con los pecados que perseveras pero todo ese esfuerzo que estás haciendo no sirve de nada si tú has perdido el amor por Cristo porque ese primer amor es lo que a ti te ha llevado a hacer la oración en lo que a ti te ha llevado a buscar la presencia de Cristo en todo momento en todo lugar cuando tú tenías el primer amor tú no veías el momento de tener a solas una conversación con Cristo inclusive no era necesario para ti tener una hora aparte se te iba a esa hora sino que en todo momento tú pensabas en él ahora se te hace fácil no tener que tú exigirte y ver a los demás que no están cumpliendo con la palabra de Dios por eso es que Dios dice muy bien con todo lo que estás haciendo pero no tienes amor has perdido el primer amor ya Dios ha visto lo que hemos pasado ya Dios nos ha reprochado cuál es y nos ha hecho ver cuál es el problema de nuestra vida espiritual la falta de primer amor ahora como Dios y Padre bueno Él nunca va a dejar sin consejo a sus hijos para que salgan de esa situación Él da tres consejos para que tú salgas la primera date cuenta en otras traducciones dice recuerda recuerda pues de dónde has caído primer consejo recuerda porque cuando tú perdiste el primer amor fue por un motivo que todo empezó a desencadenarse esa frialdad espiritual tuya no fue fue lento sí pero siempre fue a causa de un solo motivo y Dios te dice recuerda haz un examen de conciencia para saber en qué momento dejaste de tener amor por el rosario y en qué momento empezó a parecerte largo otra vez en qué momento quisiste dejar de invocar al Espíritu Santo y sentir su presencia recuerda primer consejo de Dios date cuenta de dónde has caído segundo consejo recupérate y esta palabra me llamó la atención según la Real Academia Española recuperar significa volver a tener lo que antes se poseía cuando nosotros empezamos con el primer amor y a invocar al Espíritu Santo tú vuelas tú vuelas espiritualmente tú pareces que todo lo entiendes se te da el consejo se te da tal don y esto y esto y lo otro luego pierdes el primer amor y te has quedado sin nada y te das cuenta que hay muchas cosas que antes te eran más fácil hoy ya no Dios dice recupérate lo que antes era tuyo recupéralo recupéralo lo que perdiste por la falta de primer amor tercer consejo vuelve vuelve a lo que antes sabías hacer y esto me encantó por la dulzura y ternura de Dios porque hay muchos que me vienen y me dicen es que yo no sé yo no sé hacer tal o cual cosa hoy el consejo del Espíritu Santo es date cuenta recupérate y vuelve a lo que sabías hacer para el Espíritu Santo lo que tú estabas haciendo cuando estabas en ese éxtasis en ese primer amor era algo que tú sí sabías hacer si tú en el primer amor venías y colocabas la silla y decías wow que bien lo he hecho para Dios es porque sabías colocar la silla si tú venías aquí a cantar y glorificar a Dios es porque para Dios sabes tú puedes hacer esas cosas si antes te encerrabas en la habitación mortificabas te pasabas horas pidiendo clamando por el Espíritu Santo es porque para Dios sabes orar porque para Dios sabes pedir entonces recupera lo que antes tenías y vuelve a lo que sabías hacer qué es lo que tú sabías hacer antes qué es lo que tú hacías antes y has dejado de hacer ahora y no tiene por qué hacer predica o no tiene por qué ser cantar y colocar sillas sino en tu en tu propia oración cómo era tu oración del principio con Dios y qué es lo que le dices hoy vuelve vuelve a lo que sabías hacer y aquí vienen dos advertencias qué pasa si tú no sigues el consejo de Dios y qué pasa si es que si lo cumples si no lo cumples dice de lo contrario iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar el candelero para la iglesia católica siempre la luz la vela el sirio representa la luz de Cristo ¿verdad? que sí la presencia de Dios esta es la luz de Cristo ahora Jesús está diciendo yo cambiaré tu candelero de lugar yo he estudiado bien esto y yo les estoy hablando de definiciones de la Biblia católica de páginas católicas que que explican a lo que Dios se está refiriendo cambiaré tu candelero significa que Dios advierte que en las asambleas si uno no sale de esa tibieza de no volver al primer amor y de no seguir sus consejos él va a sacar la presencia de las asambleas él va a sacar su presencia de las asambleas para que eso ya no sea un grupo de oración sino una una simple reunión de personas lo dice así por eso es que después de decir cambiaré tu candelero de lugar dice pero eso haré si no te arrepientes porque es una advertencia dura imagínate que nosotros nos reunamos aquí en grupo de oración o esta misma jornada y empezamos a decir ven Espíritu Santo ven Señor Jesús y Dios no haga caso por la tibieza de nuestro corazón porque decimos ser justos pero no lo somos Dios yo lo he comparado con el infierno porque en las revelaciones el infierno no es el fuego lo que más duele sino que Dios se ha olvidado de ti el Padre Cancelado habla de que porque yo siempre me hacía la pregunta cuando estemos en el cielo será que nos vamos a preocupar por las almas del infierno el Padre Cancelado contesta de que para Dios y para nosotros va a quedar olvidado las personas como si no hubiesen existido nunca y él fundamenta esto con la lectura de Lázaro el rico y el Lázaro y dice quien tiene nombre el pobre que ha ido al cielo y el rico quien sabe de él como se llamaba para Dios quedas olvidado y yo lo comparé con eso porque si tú sacas si Dios saca su presencia que es lo que venimos a hacer aquí esto se vuelve nada se vuelve nada el sentido de la vida es Cristo y si Cristo sale para que venimos a las asambleas como están las asambleas aquí como están cada uno de nuestros grupos porque aquí estamos varias comunidades Dios ha cambiado ya el candelero de su lugar o todavía y luego viene a consolar Dios ¿verdad? y dice pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas los nicolaitas la historia dice que eran como fariseos que eran muy doctrinales pero se olvidaban del amor y ellos entonces estaba diciendo que esta iglesia rechazaba esa actitud y es como que Dios dice bueno por lo menos eso y tienes ¿verdad? porque dice ya es algo positivo es como que te dice ay tienes algo de donde empezar ¿verdad? o algo así luego dice el que tenga oídos escuche este mensaje del espíritu a las iglesias y aquí al que sigue el consejo de Dios al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios yo he escuchado muchas veces que me han venido y me han dicho estoy cansado estoy cansada y uno por eso quiere abandonar pero nosotros no estamos luchando por cualquier cosa si nosotros aquí venimos a servir si nosotros aquí venimos a a predicar de Dios es porque lo que tú tienes que entender es que la salvación no es un juego tú piensas que Satanás se va a reír con lo que tú estás haciendo que que a Satanás cuando tú dices ay Señor no voy a hacer mi rosario porque me he llenado de actividades y estoy muy cansado ya mañana prometo que mañana tú piensas que para Satanás eso es un chiste o va a decir Dios le va a comprender ya no puedo hacer nada tu alma está en peligro y Dios te lo advierte pero viene a dar consejo como padre bueno Santa Gemma Galgani cuenta que ella después de tener su encuentro con Dios empezó a orar a crecer en mortificación pero en esas ella se muda se va a vivir con sus primas las malas amistades para que vean y sus primas eran nada que ver con las cosas de Dios le empiezan a ella a sacar más de la oración de la contemplación y Santa Gemma Galgani cuenta ella misma porque ella tiene autobiografía que ella empezó a enfriarse su corazón y ya no quería rezar ya no quería ir a misa ya empezó a vestirse diferente porque dice ella que le gustaba mucho llamar la atención de los hombres pero que Dios vuelve a aparecer a su vida y le dice vuelve al primer amor y dice que ella despierta y se da cuenta que ha entrado tanto ya en el pecado que se asusta ella vuelve a mudarse porque se da cuenta que son sus primas las que le llevaban a la mala vida que hizo Santa Gemma Galgani date cuenta siguió el consejo de Dios ella se dio cuenta que era desde que se mudó con sus primas salió ella huyó del pecado y hoy en día mis hermanos la estamos llamando Santa Gemma Galgani porque siguió el consejo de Dios y cuál es la recompensa de Dios yo daré de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios por haber hecho un examen de conciencia y haberse dado cuenta de dónde ella empezó a caer mis hermanos los santos no nacieron santos tengan muy en cuenta eso y así como tú hoy puedes estar en esta misma tibieza o en esa misma falta de amor tú puedes despertar como Santa Gemma Galgani cuando Dios habla a tu corazón ahora si no lo haces Dios va a apartar la presencia de tu vida y qué es lo que te va a esperar que decía un profeta tres cosas son las que me dan miedo el día de mi muerte la segunda es el día de mi juicio y la tercera es mi sentencia he escuchado varios testimonios ya de personas que han tenido no sé la misericordia el privilegio no sé cómo llamarlo de morir tener su juicio y volver a vida y cada vez que yo escucho tu sentencia es el infierno a mí me entra un miedo y todo por qué por haber querido vivir en dos bandos por no haberte querido esforzar un poquitito más qué necesita ser Dios para que salgamos de esa tibieza qué nos tiene que decir más qué tiene que venir a hacer en este mundo para que tú a pesar de tu cansancio tengas que agarrar tu rosario y decir Señor me muero del sueño pero me voy a arrodillar y te voy a entregar este rosario porque te amo que a lo mejor tú tienes millón tareas en tu día a día y dices Señor pero yo voy a apartar aunque sea una hora de mi vida hay 24 mi hermano y si madrugas tienes más y ni una sola hora para Dios personal de sentarte y decirle a Dios Señor gracias por esto si estás respirando mi hermano es porque Dios ha querido hasta hoy si termina esta jornada te puede dar un paro y no sabes qué es lo que te va a tocar si estás en esta jornada es porque Dios te da la oportunidad que te diga despierta y vuelve al primer amor Dios no lo hace porque va a dejar de ser Dios sino por tu alma por tu alma porque como yo te dije Satanás no está jugando contigo Satanás no te va a jugar porque si va a decir ay le voy a cansar y bueno hoy pero mañana va a ser qué voy a hacer mañana va a rezar el rosario no él va directo porque sabe que tú puedes ir al infierno pero también sabe que tú eres capaz de llegar al cielo si sigues los consejos de Dios por eso Cristo dice el que tenga oídos que escuche escuche el llamado de Dios y llega al cielo mi hermano porque esa es la promesa de Dios en qué momento perdiste esa llama ese querer estar con Dios cómo vamos a tener que perder ese deseo de querer hablar con Él cómo con un Dios tan bueno tan amoroso no se vale tener que venir a las asambleas y hacerse de ese día del santo no se vale eso no es es todos los días el primer amor te lleva todos los días a ser mejor date cuenta recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer dice Dios vamos a entrar en oración yo te invito que cierres tus ojos nuevamente y que abras tus manos en qué momento empezaste a dejar de buscar la presencia de Jesús cuando dejó de cautivarte ese querer hablar con Él y querer decirle lo maravilloso que es para ti Dios en qué momento dirigirte a la Virgen María con un rosario empezó a ser largo pesado Señor Jesús hoy queremos pedirte perdón misericordia Jesús porque olvidamos de dónde nos sacaste olvidamos lo que tú hiciste por nosotros Señor cuando nosotros llorábamos y te prometíamos que haríamos de todo por ti hoy Dios y hoy nos encuentras así Señor ten piedad Jesús ten piedad porque hemos dejado que las seducciones de Satanás apaguen el amor por ti apaguen el deseo de ser santos Señor dile a Jesús ten misericordia Señor misericordia Jesús misericordia Jesús yo te pido una vez más Dios Padre Santo que recorras este lugar con tus llagas esas manos enllagadas que levantó a tantos pecadores pero que los elevaste tan alto que los hiciste santo Señor levántanos hoy Dios mío del suelo levántanos hoy Dios mío de la frialdad danos tu fuego otra vez Espíritu Santo haznos volver al primer amor Dios mío misericordia Señor misericordia Jesús no partes no partes tu presencia como es tu advertencia no la partes Dios hoy nos arrepentimos Jesús misericordia vengo vengo ante ti mi Señor reconociendo mis culpas con la fe puesta en tu amor que tú me das como un hijo te abro mi corazón y te ofrezco mis miserias despojado de mis cosas quiero llenarme de ti que tu Espíritu Señor abrace todo mi ser abrace todo mi ser hazme doce a tu voz hazme doce a tu voz transforma mi vida entera hazme doce a tu voz transforma mi vida entera Señor Señor Jesús transforma nuestra vida manda tu Espíritu Santo Señor vivifícanos una vez más Dios mi hermano yo te invito a que recuerdes aquel momento aquella primera vez que Jesús vino a tu corazón aquella primera vez que se acercó a ti te digo no importa no importa lo que hayas hecho yo te amo así y esa palabra quebró tu corazón esa palabra te hizo llorar y arrodillarte ante Él y decirle esme aquí Jesús yo quiero servirte recuerda mi hermano la primera vez que Jesús abrazó tu corazón acaso acaso no vale la pena volver a Él acaso hay una felicidad mayor fuera de Él vuélveste hacia Él mi hermano vuélvete hacia Cristo vuelve a enamorarte de Él vuelve a seducirle con tus palabras de amor en la oración vuelve a cantarle como le cantabas antes llora si tienes que llorar saca de tu corazón esa frialdad y deja que el Espíritu Espíritu Santo por tus lágrimas empieza a encender tu corazón nuevamente ven Espíritu Santo y derrama tu fuego en este momento por los méritos de las llagas de Jesús es tu mensaje Espíritu Santo del que hoy hemos hablado fueron tus consejos para Cristo Divino entonces ven nuevamente por la intercesión de los santos y santas del cielo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo Puesto en tus manos Señor Entrégale tu corazón Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así yo te bendigo y te alabo Padre en mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Ponte de mí Dile que tu Espíritu Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme docila tu voz fuerte Hazme docila tu voz Transforma mi vida entera Hazme docila tu voz Hazme docila tu voz Hazme docila tu voz Transforma mi vida entera Dile que yo Dile una vez más Dile una vez más que tu Espíritu Señor Dile una vez más Que tu Espíritu Dile una vez más Que se te oiga abrace Abrace Hazme dócil a tu voz Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Díselo de corazón, hazme dócil Transforma mi vida entera Reciban mis hermanos al Espíritu Santo Yo veo que Él viene como un abrazo fuerte Mis hermanos cuando estamos desanimados o cansados Cuando alguien viene a abrazarte fuerte Uno parece que se reconforta Y es ese abrazo el que viene del Espíritu Santo Y viene la palabra de Dios a mi corazón y dice No temas No temas Que yo te levanto nuevamente Jesús te levanta mi hermano Porque no importa que tanto te hayas podido alejar de Él Jesús solamente quiere que vuelvas Solamente quiere que estés con Él Que le hables Para Dios tú eres importante Eres tan importante Que tu alma se salva Es tan importante para Dios Que Él hoy viene a tu corazón Por ti Por amor a ti Deja que Él te abrace Deja que Él vivifique tu corazón Y siente como empieza a arder otra vez En ti ese deseo de decir Señor yo quiero amarte Señor yo quiero servirte Yo quiero volver a tener ese sentimiento De que no importa Dios Pero yo voy a estar contigo siempre Quiero amarte Dios Quiero amarte Señor El Espíritu Santo se está moviendo Como lluvia Si tú tienes que llorar Llora Porque es el Espíritu Santo Quien te está sacando Te está sacando De esa frialdad espiritual Que ha entrado Y Él empieza a hacerte ver Por esas lágrimas Que necesitas acercarte a Dios Mira se me viene una imagen Jesús Jesús misericordioso Él abre su mano Él está abriendo sus brazos Para ti Como el hijo pródigo Él te recibe Jesús te recibe con amor Con la misma mirada Que tuvo sobre Pedro No de tristeza Sino de amor Conociendo tu debilidad Hoy te recibe Toma asiento suavemente Mi hermano Y disfruta de esa presencia De Jesús Jesús está amando Dios está amando Presencia fuerte en mí Yo puedo decir Habitas aquí Porque esclavo Porque esclavo yo fui Y ahora yo soy Libre a tus pies Sentido a mi vida Mi alma encontró Tu mano poderosa vino Y me levantó Ahora puedo declarar Hoy libre soy Tengo sed de tu gracia Cada día más Soy más fuerte y voy más lejos Soy más fuerte y voy más lejos Cuando aquí estás Y con palabras de amor Te adoro Señor Hoy libre soy Mi tesoro Mi herencia Mi supremo Ni las pruebas Ni el dolor Nos podrán separar Nos podrán separar Y jamás podrán romper Lo que el amor Señor Hoy libre soy Tengo sed de tu gracia Cada día más Soy más fuerte y voy más lejos Cuando aquí estás Cuando aquí estás Y con palabras de amor Te adoro Señor Hoy libre soy Hoy libre soy Mi tesoro Mi tesoro Mi herencia Mi supremo bien Ni las pruebas Ni el dolor Nos podrán separar Y jamás podrán romper Lo que el amor Señor Hoy libre soy Hay una imagen Que viene a mi mente Que a muchos Se le va a presentar En este momento Y es Jesús En la cruz Y al costado De Jesús Sangrando Su pecho En su pecho Hay una llama Un fuego Pero es un fuego Pero es un fuego De amor Y antes De que Jesús Expire Él te mira Todo enllagado Él te mira Y te entrega Un pedazo De ese corazón Ardido En amor Aquí hay personas Que también Están invocando El auxilio De la Virgen María Y yo la he visto A ella ya descender Ya ella está recorriendo Y ayudando A que te levantes A que sigas El camino Porque decía San Luis de Monfort La Virgen María Es el molde Perfecto Para ser santos Llora si tienes Que llorar Mi hermano Es la presencia De Jesús Que está contigo Yo te invito A que le hables Como antes Que le digas Lo que tienes En tu corazón Y lo que tú Deseas alcanzar Por él Y que le pidas Perdón Sean llenos De su presencia Sean llenos De Cristo Del Espíritu De amor Dios está amando Dios Te está amando Cuando el mundo Te inunda De fatalidad Y te agobia La vida Con su mucho afán Y se llena Y se llena Tu alma De preocupación Y se seca La fuente De tu corazón Cuando quieras Cuando quieras Oír Porque no puedes Más Llora a los pies De Jesús Y porque solo Te sientes Entre los demás Él está inclinando Su oído a ti Y no hay más En tus ojos Brillo y emoción Y se cierra tu boca Porque no hay canción Puedes sentarte A sus pies Y de sus manos Bebé La plenitud Que tu alma Necesita Puedes sentarte A sus pies Y cada día Tener Una nueva Acación Y nueva Vida A sus pies Hay paz Gracia y bendición A sus pies Tendrás Luz y dirección La plenitud En él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Bendito y alabado sea el Señor Te doy gracias por tu amor Porque en esta mañana Vienes como Padre bueno A aconsejarnos Como hijos Y a decirnos En qué te estamos fallando Dios Y nos muestras El camino Para salir Dios mío Y volver a tener El agrado De tus ojos Bendito y alabado seas Mi hermano Yo te invito A que te pongas De pie Y a que conmigo Así como antes Cuando tuviste tu primer encuentro Con Dios Alababas con todo tu corazón Y con toda tu alma Dios Vamos a elevar esta alabanza Al Rey de Reyes El que nos rescató Y nuestro Salvador Diciéndole Bendito y alabado sea Dios Gloria alabanza Te alabamos Dios Te bendecimos Gloria 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 Alabado Dios mío Como no alabarte Como no glorificarte Señor Bendito y alabado Sea santo 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 Alabado Alabado Dios mío Te amamos Dios mío Te glorificamos Tú eres nuestro todo Dios Tú eres nuestro todo Cristo Bendito y alabado Sea Gloria 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 Bendito y adorado seas Gloria Santo Santo Alabado Mi hermano Si en medio de la alabanza Tú quieres llorar Llora Y mientras le alabas a Dios Llora Pero alábala a Cristo Sigue diciéndole Bendito y alabado sea Jesús Gloria a ti Dios Gloria a ti Dios Altísimo Bendito Bendito Sé mi Señor Mi Dios Mi Dios de amor Mi Dios de misericordia Alabado seas Gloria a ti Dios Gloria alabado Alabado Santo 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 Nada te turbe Nada te santa Quien a Dios tiene Nada le falta Nada le falta Nada te turbe Nada te espalde Solo Dios Vas a nada Nada te turbe Nada te espalde Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te turbe Nada te espalde Solo Dios Vas Vas Nada te turbe Nada te espalde Nada te espalde Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te turbe Nada te espalde Solo Dios Vas Vas Solo tú Nos basta Señor Por eso te decimos Bendito Y alabado Señor Gloria 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 Alabado 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 Santo 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 Gloria Honra Y honrar a tu nombre De Dios Santísimo Bendito Gloria Gloria Bendito y adorado Sea el Señor Gloria De alabanza Toma asiento Mi hermano Lo es Hora Si te ac Craig Quase